Plaza de Toros de Segura de la Sierra, en la provincia de Jaén, Andalucía, España. Situada en las faldas de un castillo mudéjar, en lo que fue un antiguo patio de armas y caballerizas medievales, siendo por tanto una de las más antiguas de España, además de extraordinaria, siendo una de las pocas plazas de toros en el mundo cuadrada. Los restos de una torre defensiva se utilizan como enfermería. Esta plaza además carece de graderío, pues estas son las faldas de la montaña.